no no estamos agarrados y bueno amigos como estan bienvenidos a un nuevo video y que video de la segunda parte de cuando habite cae mira que hace el chequeo bar ahí ok vamos a continuar con esta esta serie ay dios mio ya se que tiene que terminar de escuchar la canción start vamos a continuar tenemos 11 minutos de juego 11 minutos con 30 de juego y con 43 muertes y quedamos en el segundo jefe que es Mecha Birdo no se porque no se ven los los bichitos aqui como aca que deberia parecer Mike Tyson o aqui deberia parecer el lugar donde estamos pero bueno ya despues vere como se hace esa vara vamos a continuar vamos a ver si puedo ganarle a Mecha Birdo el gran enemigo esta llegando este salio dije todo mal according according to the data es llamado como o es este no se creo que puedo sacar la segunda fase aqui una vez como la vez pasada no se creo que no no oh si se puede demet oh el problema con esto seria mas rapido si yo pudiera disparar infinitamente pero solo puedo disparar 4 balas y hasta que peguen no puedo disparar otras 4 ahi esta tercera fase mas ya lo pase manda huevo manda huevo manda huevo no me jodan no quita 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 no damn it opa no me gusta cuando hace eso ok me cambia toda la jugada excelente buen daño no me tire la base uuuhh excelente uuhh si uno este es el consejo mio si tiene un buen dedo rapido se le va a hacer muy fácil su unico inconveniente va a ser mirad cual es como estoy vivo no tengo la mayoría es que por estar matando a estos maes ahi esta gane bien segundo jefe abatido que no quiero reiniciar el equipo oh que buena música siempre quiero saber de que juego es esta música si alguien lo sabe si tocan eso que brilla mueren verdad la y se pegó el juego nice Voy a dar la musiquita del Super Mario Bros. 2 A ver Este saltito Me tiene podrido ya Porque es que la vez pasada estaba practicando ¡Uy! Y me quedé pegado en ese salto Pero ya con la práctica ¡La práctica es el maestro! Morí Es un cálculo Bueno, a veces al principio uno dice ¡Ay, cómo va a llegar uno ahí! Pero ya después ¡Morí! Ya después Ya con demasiada práctica ya el ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Wus! Demet 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 Bien Esta parte Hay que guardar el segundo salto Para el final Entonces es como ¡Ah! ¡Ah! Así mismo Pero llegando ¡Pucha! ¡Aguas! ¡Puña! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Stop! ¡Time out! ¡Bitch! Vamos a ver Una, dos ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh! Esta parte la amo Bueno, esta parte no es la que sigue Ok Se supone Bueno, no, no No le voy a spoilear Lo voy a hacer Y después Explico Porque sé que hay gente Que quiere que juegue este juego Pero Les cuesta mucho Yo es que tengo Como mil años De estar practicando Hay que apagar el ventilador Y Sacar a Ryu Ajá Sacar a Ryu Y una de dos Bueno Si quieren ir por el tercer jefe Tienen que volverse Y prender de nuevo el ventilador ¡Apréndelo! Ajá Lo dejan prendido Y se supone ¡Uff! ¡Y vámonos! ¡Y oigan! ¡Y viva! ¡Y viva! ¡Me moré! ¿Por qué? Ok Esta parte no voy a hablar Porque Escuchen Esa hermosa música Castelvaniac, Castelvaniac No Ok, este Por ejemplo, si tocas en esas cabezas Se quedan congelados ¿Verdad? Oh, que heta Que heta, güey Ok, no Son las medusas del diablo No ¡Pucha! Esta parte no es tan difícil ¡Ya! ¡Ya! ¡Se me pegó! ¡No! ¡La bruja del 71! ¡Cucha! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! Supuestamente estamos en el castillo de... De Drácula ¡Oh! A ver Esta parte no es complicada Pero lo más fácil es pararse En el que está más arriba ¡Me lleva! ¡Pero por qué pega ahí! ¡Si yo no estoy saltando por el frente! ¡Madre! ¡Qué la inutilidad! ¡Vean cómo hace! ¡Vean cómo salta la condenada cabeza esa! ¡Y onda! ¡Es como! ¡Oh! ¡Uy! Voy a hacer un experimento ¡Me la voy a jugar! ¡Nada! ¡No! 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 ¡No lo logré! ¡Señoras y señores! ¡El tercer jefe del juego! ¡Me encanta que el juego es lo suficientemente viejo Que incluso se escuchan los clics Cuando paran la grabación! ¡Ole papi! ¡Dejan cuidado porque el mal al final les tira la copa! Esta parte Este bicho es muy complicado Así que hay que tener El dedo muy rápido ¡Demonios! Este es un punto ciego Aquí Nada los puede matar Nada Creo que solo Un poder puede matarlos aquí Como ese No, ni ese ¡Wow! Oigan la orquesta de fondo Madre Esta Cuando salen estas cosas moradas Es porque ya están en la segunda fase Y lo más recomendable Aquí Lo más recomendable Es unirlas Porque Si no se les va a hacer más complicado La luna La luna es protagonista De este juego aquí La luna de nuevo Me voy a dedicar Voy a juntarlas Y sacarlas del mapa Bien Obviamente van a volver por usted Pero No, aquí está bien Ay, me lleva a la concha ¡No! ¿Por qué me devolví? Puña, este jefe Se podía pasar a la primera Creo que son solo dos fases ¡No! ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno Yo siempre me enclocho Con este poder ¡Me lleva! Vamos a ver Un último intento Así Seguido Y Empiezo a cortar Vamos, vamos, vamos Ahí está Segunda fase Muy bien ¡Demonios! Venga ¡Venga! Yo estaba seguro Que yo moría Yo estaba seguro Que yo moría Esto es muy aleatorio Madre Ay, me anda Me sale Por favor No me tire nada Estupando Necesito que no me tire Eso me lo tira Tómala 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 Le disparan a eso Bien Bien Ahora venimos Seis jefes Seis jefes del juego Ya llevamos tres Mike Tyson Drácula Y Mecha Virdo Mecha Virdo Si tocamos Eso morado No morimos Así que Vamos a guardar Aquí Y vamos a ir Dice Use the warp To return To beginning Use el transportador Para volver al principio Este Bueno No se si se haya hecho eso Pero en realidad Eso es lo que quiere decir Así que Vamos a ir allá Y si Volvemos al principio Como les dije En el primer episodio Hay tres caminos Ya fuimos por acá arriba Ahora vamos a ir Por el segundo Y el segundo Es el que más me gusta Aunque sea Yo creo yo Que puede ser En el que más Pueden quedar pegados Creo Aquí Espera que salga Ajá Tienen que sacar los dos ¿Por qué? Por esto Ajá Cuidado aquí Que esto se cae Se cae uno En el segundo Este Sacan dos Sacan los tres Perdón Y aquí pues Obviamente No van a poder pasar Un carajo Entonces Se quedan acá No se asusten Por los de arriba No se van a caer Y vean Esta es la La sala de la divina Transportación Aquí es donde Podemos ir Y meternos a pelear Otra vez Con los jefes O ir a conseguir Estos madres ¿Lo ven? Entonces Ahí está Volvemos Cuidado aquí Oh Esta parte Se pueden quedar pegadas Yo me quedé pegadas Demasiadas veces Pero Opa No Otra vez Claro Ahora después de Mil veces Es facilísimo No se pueden tirar De una vez Porque si no A ese bicho Les tira un láser Y lo mata A mi me encanta Tararear la canción Desde los huevos Son demasiado épicas Tiene que quedarse aquí Hasta que vengan Los cuadrados Ahí viene el primero En el segundo Este Y se ponen aquí Taratatatatata Y aquí No No Este salto Si se puede hacer No Tengo que hacerlo otra vez Tiene que salir Ahí Antes de que se Antes de que se baje Ay Nunca había perdido En esa parte Taranananan Taratatata Eso nunca Eso nunca Me mataba Eso nunca Me mataba Tengo 22 minutos De video Vamos a intentarlo Una vez más Conoce Y se mete por acá Música de Kirby I love you so much Ok Esta parte Es jodida Es jodida por estas Paredes Que uno se agarra Porque cuesta mucho Saltarlas Es que el truco El principio es difícil Porque uno mueve primero El botón de Al principio uno mueve primero El botón de De dirección O sea la flecha Y luego el botón de salto Pero hay que empezar Primero el botón de salto Y luego el botón de dirección O los dos al mismo tiempo Nunca uno antes del otro Porque si no Me pasa lo que me está pasando A mi Pero es que a mi me cuesta mucho Puña Estoy muriendo como anoide A ver Soy niño Soy autista Solo tomen todo Pecho Ay ma La concha He llegado Soy especial Soy muy especial Vamos 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 Aquí ¿Por qué se agarra? Ya le pegué al micrófono A la Puña esta No No Estaba agarrao No 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 Gloria Esto es de correr Corre Corre Puña No 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 También No Acá se cayó la estupidez Gracias Gracias por pasar a la primera Gracias No sé si dejarlo acá O tratar de llegar al tercer jefe Que está como a dos Voy a intentarlo No, lo voy a dejar aquí Sí, mejor, para poder tener dos jefes en el próximo episodio Así que bueno gente, lo voy a dejar hasta acá Estoy lo suficientemente estresado Muere la culpa ya Así que bueno gente Este, ya hemos pasado cuatro jefes Mike Tyson Meca Virdo Drácula Y ya El cuarto jefe es el que está por aquí abajo Que tiene un bug, o sea, se puede pasar sin notarlo Yo lo voy a aplicar obviamente porque Que pereza Hay que aprovechar todo eso Y bueno gente, si les gustó recuerden Los comentarios ayudan demasiado Me encantaría saber que opinan del video Del juego De... De que, no sé, de lo que sea Igual, si les gustó el video pueden darle like Comenten, compartan Y si están acá de paso Suscríbanse Hay mucho contenido Que pueden ver en la descripción Está en la lista de reproducción de todas las series Así que Nos vemos en un próximo video gente Con esta música hermosa de Kirby Nos vemos Adiós Nos vemos la próxima No se olviden de suscribir Denle like Comenten y compartan el video No se vayan Sin hacer eso ¡Chao!